Como buena Potterhead, acabo de descubrir un lugar de verdad que es como el paraíso, vean esto, o sea está todo el rancherizing oficial de Harry Potter, o sea vean esto, o sea todo. Esa es toda la tienda, llegas, tienes aquí, o sea vean, no, o sea por favor no se pierdan, o sea esta preciosura y es una pluma, ay ya la tiré, tiré la pluma de la emoción pero ya la agarré y tienen que ver esto. Gracias por ver el video.